Tengo que olvidarme de este amor Bueno, estamos en una placita, pedimos un permiso para estar acá Pero esto es rebuscársela, buscamos, dijimos, bueno, no alcanza para estudios, ¿sabés qué? Te mostramos la ciudad de Buenos Aires Tengo que olvidarme de este amor Antes que se vuelva una obsesión Ya está, ya está, ya está, no grabe más porque ya tenemos el video que llamen Baby, yo soy una en un millón, yo soy una en un millón Hay un miedo acá arriba Soy una en un millón, yo soy una en un millón ¿Se puede ver algo de anestesia acá? Sí, se puede ver todo Estamos en la escena más difícil que es queremos ganarle al atardecer Necesitamos encontrarlo en el medio de la avenida Lugones que es donde más se ve Y estamos haciéndolo imposible para llegar Bueno, lo logramos, hicimos la escena de atardecer Ahora tocas en la noche, Puerto Madero Porque nosotros te recorremos toda la ciudad, ¿entendés? Estamos pegando una pestaña de la postiza en el medio de Puerto Madero Donde teníamos que ir, no se pudo al final Porque no había buena iluminación, así que estamos improvisando Y vamos a tirar otra data Nada, encontramos este corazón, vamos a ir acá Que se yo, ya no sé qué decir Bueno, estoy muy matada, ya es muy muy tarde Acá Paolo sigue dando todo, pero eso es la número uno Estoy muy contenta, es como un cumpleaños Pero... porque es todo muy casero desde la puerta Sí, vamos a ir acá, tengo una andrula Y bueno, estoy muy contenta Solo con la gente El vacío que tú me ha dejado, tengo el corazón partido Y ahora estamos acá en el video divino de Florfina Dándolo todo acá, pa, pa, pa De entretenernos, vení con nosotros que vamos a ver un poquito más Y yo volvía por ti y todo lo hacía Unida en la profundidad ¡Qué hermoso! Mira, acá, acá empezamos a soñar Acá empezamos a soñar A ustedes como para que parezca más transpirados, chivados, no sé, me encantaría hacer cuadros y cuadros y todos los videos que haya como un niño en baile, así que, vale que podamos ver. Vox, esto es como el momento de los autos cuando lo reparan todos, acá la tengo a Pavo. Es una remera y la estamos haciendo a bandana. Dori y Anina, la coreografa de una en un millón, y acá estamos con ellos, que son mis dancers, y hace dos semanas venimos trabajando esta coreo. Estamos acá en el video de uno de Millón, de Flor, niña, dándelo a todos, ¡papá! Mirá, esta es una medio hacha vieja, cachate, ¿eh? Es una medio hacha. Estamos por hacer la escena más melodramática de Cosas de No Que Llorar, usando todas las cosas feas que pasaron de mi vida y dando todo en esta escena. Comenta acá abajo si te gusta. Parto mi pan, glu, 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 glu. Amén. Amén.